Soño sin recuerdos Soño sin nada Equilibrando en la tabla ropa Muy, muy, iba a decir muy buenos días, muy buenas noches En realidad son casi aforismos que se utilizan porque las grabaciones catódicas Generalmente cuando uno graba y después quedan compaginándose Después terminan saliendo en internet, en el cable, en un montón de lugares Y la verdad que lo del espacio o la cuestión temporal se diluye bastante Más o menos como está pasando a los que vivimos de hacer radio en muchos momentos Que ya como se escucha tanto por internet y por streaming Ya se pierde la diferencia entre M y FM Bueno, con los programas de televisión está pasando de alguna manera lo mismo Más allá de que pueden hacerse en directo o no Terminan también siendo parte de ese mecanismo de la transmisión continua Lo que es importante es que estamos muy contentos de estar con ustedes Una vez más compartiendo el repaso desde Neuquén para toda Latinoamérica De lo que tiene que ver con las cosas que pasan en la esquina y en el mundo Justo tengo en la cabeza lo que está pasando en Siria Que más allá de ser atemporal el programa Hoy por hoy tiene que ver mucho con algo que hablamos frecuentemente en nuestro espacio Que es la cuestión de la manipulación mediática La preparación, la intoxicación a través de los grandes medios de comunicación hegemónicos Para después escenificar otro baño de sangre en un lugar hoy estratégico Para la supervivencia del imperialismo Como es el control del cinturón de energía y el cerco de Irán Tal vez cuando salga el programa efectivamente nos encontremos con que otra invasión sangrienta A través de estos rebeldes democráticos que después uno descubre Curiosamente eran mercenarios a sueldo de la OTAN Se haya apoderado de Damasco, la capital de Siria Capaz que no Ahora, el nivel de intoxicación de, por ejemplo Que la BBC saque una foto de Irak del 2003 Y te diga qué es lo que está pasando en Siria el día de hoy Habla también de cómo eso después se termina reproduciendo O nos enteramos que está lleno de especialistas en Siria Que antes no habían descubierto, o casualidad, que ese país era una dictadura militar Pero ahora sí es un régimen, antes no era un régimen ¿Qué pasará el día que finalmente las revueltas de Embarain estallen Y se apoderen de Arabia Saudita Y descubramos que ahí vivía una de las monarquías más salvajes, medievales y atrasadas del planeta? Que al día de hoy nos parece un país democrático O todos estos países creados por Inglaterra en el siglo XIX Que nos parecen pintorescos porque aparece un jeque andando en el París-Dácar por acá Y uno ni se entera que es Dubái, que es Catar, que son los Emiratos Árabes Hasta que entendemos que ahí hay pueblos sojuzgados O prácticamente maldecidos por el hecho de nacer en un lugar con tanto petróleo Condenados al atraso, a la explotación, a condiciones de vida infromanas Mientras una ínfima minoría vive en lugares con canillas de oro Les digo esta pequeña reflexión que le robó al maestro Santiago Albarrico En Dubái están los rascacielos o los shoppings más grandes del mundo Construidos por gente que jamás va a poder entrar en él Esa reflexión hacía el maestro Albarrico Los miles de pakistaníes, los miles de trabajadores de todos estos sectores Pauperizados, uno se queja de la tercerización Imagínense qué condiciones se trabaja ahí Jamás van a poder entrar en esos shoppings Son los que los construyeron, ¿no? Donde se hace misión imposible Esos lugares existen, nos hace una mano de obra Que está negada a esas posibilidades, ¿no? Pero a nosotros nos parece un lugar buenísimo para disfrutar En revistas de turismo Y casi congraciarnos de vivir en un momento en el cual Haya ascensores que tienen los botones de oro Hasta que estalle una revuelta Y nos enteremos, ¿no? Curiosamente de lo que pasaba en esos lugares Era una pequeña reflexión que hacía en estos momentos Hoy vamos a tener un programa muy relacionado Con la actualidad y los medios de comunicación Lo invitamos a Roberto Samar Tito Ahora sí, muchas gracias por venir Está presentando Acá, ¿no? Mati, vos decime Ahí está Política y comunicación Está recién salido del horno ¿Cuánto es la vida útil de un libro? Y espero que sea amplia Amplia, ¿no? Pero el nacimiento está bien Un año es un libro muy nuevo también Un año es un libro muy nuevo Y en realidad ¿Este tiene meses? Y ese tiene, sí En un mes, más o menos Lo presentamos hace un mes O un poco menos Acá en la Universidad del Comahue Y lo presenté hace 15 días En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Ajá Y en realidad Es una recopilación de artículos Y pequeños ensayos Y apuntaba a eso A que las notas Muchas veces que uno trabaja Uno hace una producción Pone todo un montón de esfuerzo Y análisis quizás Para sacar una nota Y la nota En un diario Es mucho más efímera, ¿no? Claro Dura el impacto Que puede llegar a tener ese día Esa semana Y después se va Y yo espero que el libro Trascienda un poco Esa cuestión, digamos De la inmediatez Que tiene la nota periodística Y si no que se pueda sostener Un poco más en el tiempo Roberto publica En Página 12 En Tiempo Argentino En Tiempo Argentino Han publicado algunas notas Y en 8300 Acá en la región Bueno, en realidad Para todos lados Porque es una página digital Pero también has publicado En diarios de otras partes De Argentina Sí, en el Esquiu De Catamarca Me publican Y hay un diario también De emisiones Yo lo que intento hacer Es en realidad Como ampliar Digamos, la difusión Digamos, pensando un poco En esto de que Como en realidad También las notas Que yo hago Todas tienen que ver Con análisis políticos De los medios Digamos, intento Y tiene que ver Con posicionamientos Intento ampliar la difusión Lo más que puedo Entonces Realmente pongo un esfuerzo En eso Intentar como Reproducir En rebotar Claro, que rebote Digamos, lo mayor Que pueda la nota Como para ampliar Esa construcción De sentido Que tiene que ver Con la producción Contanos un poco De tu trayectoria Digamos Porque sos un exportado Digamos, de universidades De La Plata Pero también estás trabajando Acá en Neuquén Incluso con internos De algunas unidades Un poco ¿Cómo empezó Todo ese trabajo? Sí, yo soy licenciado En comunicación De la Universidad de Lomas En realidad Del Conurbano Que tiene toda esa particularidad Las universidades nacionales Nuevas Del Conurbano Que tienen como otra mirada Y sí, estoy acá en Neuquén Hace un año Yo venía de trabajar En la Dirección Nacional De Readaptación Social Que depende del Ministerio de Justicia Y acá estoy trabajando En el INADI Que está a cargo de Gustavo García Y lo que venimos haciendo Ya hace varios meses Son unos talleres En las unidades carcelarias En la unidad 11 De hombres Y en la 16 de mujeres Llevamos actividades Intentamos generar Como un espacio Horizontal Donde llevemos Actividades culturales Justamente Un tema que está Bastante instalado ahora Estamos llevando Por ejemplo En este momento Un festival de cine indígena A la unidad 11 Donde le llevamos Las películas Para garantizar Digamos El acceso también A la cultura Que tienen que tener Los internos Así que Bueno Les proyectamos La película Generamos ese espacio De debate Intentamos como Empoderar también A los internos Darles la palabra La posibilidad De que puedan expresarse Y ese es un trabajo Que bueno Que venimos haciendo fuerte Digamos Desde la gestión Bueno De Gustavo García De Pacho Yo dije La Plata La Plata La Plata Me confundo Tengo un compañero Que está recién En La Plata Y mezclaba Y vos empezás Como militante político Como trabajador de medios ¿Cómo empieza Tu vinculación Con esta mirada Sobre los medios De comunicación? Bueno En realidad El libro es Política y comunicación Y yo en la presentación Contaba Que en realidad Yo siempre milité Políticamente Y estudié periodismo Y estudié comunicación Como una forma De Porque yo pensaba Que la política Y la discusión Había que darla En los medios ¿No? En la opinión pública Dar el debate Para la construcción De ese sentido común Que se va estableciendo A partir de la agenda Que construyen los medios Entonces estudié Entonces estudié comunicación Como una estrategia Para poder hacer política Entonces cuando Critican la cuestión Digamos Del periodismo militante A mí me parece que Primero que no tiene Mucho sentido Porque en realidad Creo que Todos los periodistas Hacemos política Todos hacemos un recorte De la realidad Y digamos La nata Es un periodista Militante Como lo es Grondona Y como lo es También Moca O 678 Digo Todos hacemos recortes Y en ese sentido Yo me siento Digamos Yo hago mis recortes Y hago Me posiciono Desde un punto de vista Entonces Lo que si lo hago Digamos En forma expresa Dejo en claro Cuál es mi posicionamiento Con respecto a esa problemática No intento ponerme Como en ese lugar De neutralidad Que me parece que también Ustedes Hacen un trabajo Desde ese punto de vista Digamos Como que toman posición No intentan describir Una realidad De un lugar objetivo Neutral Sino que dicen No De este lugar Miro yo la realidad Siendo muy riguroso Con los datos Y con la información Pero si asumiendo Cuál es tu enfoque Cuál es tu ángulo Por ahí se había dicho Que lo único objetivo Que hay es el tiempo Los datos Del tiempo Y la humedad Solamente Pero que después Eran todas cuestiones De hecho Y frente a Lo que está pasando Cuál es tu posicionamiento Cuáles son los trabajos Digamos En los cuales vos Estás encarrilando Estas miradas Sobre todo Para los amigos De Latinoamérica Que por ahí Se encuentran Con esta posibilidad De ver el análisis De medios Que estás realizando Y yo en líneas generales En lo que está pasando En Latinoamérica Me siento muy identificado Con los procesos Que se vienen Desarrollando Digamos En general Y en particular Digamos El kirchnerismo Yo me siento identificado Con muchas transformaciones Que está impulsando El kirchnerismo Que creo que Lo interesante Que muchas veces Que hay que destacar También que son Es una agenda Que estaba Digamos En el pueblo Estaba en la sociedad Digamos Porque si uno ve La agenda De las transformaciones Que se fueron dando Fueron muchos frutos Digamos De luchas colectivas También lo que intento hacer En algunas notas Es como mostrar Ese ángulo Donde Dejar de pensar Quizás Como que todas las transformaciones Las hace Quien conduce Sino también Entendernos nosotros Como pueblo Como sociedad Como los protagonistas De esas transformaciones Porque si nos pensamos De ese punto de vista También Digamos Nos permite Como Ser los protagonistas De los nuevos logros Como que nosotros Somos realmente Los actores Esenciales Que somos los que definimos Bueno Como tiene que ser Nuestra sociedad Entonces eso nos da Mirar las cosas De ese ángulo Nos permite Como pensar En una sociedad Más democrática Y más participativa En esa construcción colectiva Nosotros vamos a estar Delogando Un bloque más Con Roberto La excusa Es hablar un poco Del libro Y también meternos En las distintas Miradas Que a veces Se ejercen Desde los medios De comunicación Hacia el kirchnerismo Pero también La interpretación De los espacios críticos Que se abren Incluso en las órbitas Más oficiales O las miradas Más contrarias A lo que tiene que ver Con el relato Desde el poder Lo cierto es que Nos queda un bloque más Así que una Pequeña pausa Y seguimos con más Cartago Para resistir Para enfrentar La dictadura Para salvar compañeros En defensa De la escuela pública En contra De la impunidad De la unidad De los trabajadores Para no dejar pasar Acá en Neuquén La impunidad Aten